Cuando te hablen de amor No me menciones porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira Y que vienes día a día de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que trunce en el amor Y que nunca he llorado Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que trunce en el amor Y que nunca he llorado Y si quieren saber de mi pasado Les diré que llegué de un mundo raro El que quiera saber de un mundo raro El que quiera saber de aquel pasado es preciso decir una mentira Que es un mundo raro Dile que por ti nunca he llorado Que es un mundo raro Chula Y dice Y si quieren saber de mi pasado Y si quieres saber de mi pasado Que es mi pasado Les diré que llegué de un mundo raro Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Que es un mundo raro El amarte a ti No es un pecado Que es un mundo raro Nena